de la salud, cuando te falte alguien por un tema de lesiones vas a empezar a tener poca tela de donde cortar o tal vez Zack Taylor pues tiene otro plan que se está fraguando a través del practice squad no sé, pero seis receptores no los esperaba yo tampoco, tal vez era una escuadra en la que veríamos venir siete jugadores es más, en algunas proyecciones había incluso hasta ocho por eso es que nombres como Kwame Lassiter, como Trent Taylor el mismo Shed Jackson que le gustó mucho a Oscar y que ahora sí ya lo vamos a revelar, él quería ver aquí en esta lista Shed Jackson, sobrino de Bo Jackson pues no se dan y aunque los nombres que vemos aquí en la lista pues son de todos conocidos, los novatos con muy buena pretemporada, los dos dejan fuera a Stanley Morgan un incuestionable de los equipos especiales que se decía incluso precisamente no lo vas a dejar ir porque no va a librar los waivers y aquí te lo digo yo creo que no va a librar los waivers por la aportación que te da al back end del roster y a los equipos especiales pero bueno, finalmente Zack Taylor decide deshacerse de ese talento creo que en particular esos tres jugadores Kwame Lassiter que mostró muchas cosas buenas el año pasado Trent Taylor que bueno, hasta ahora era regresador de patadas pero las condiciones de Charlie Jones jugando como slot y jugando como regresador de patadas con mayor juventud con un salario de quinta ronda de novato, etcétera, etcétera pues simplemente le come el mandado yo no sé cómo, cómo esperaban ustedes ver a este departamento y cómo lo diagnostican ahora pues ya, con el, con el, con el roster oficial insisto, primer roster, ¿eh? te va a cambiar, va a cambiar sí, digo yo sí, a mí sí me hubiera gustado sí, el cortar a Trent Taylor sí me hizo rodillo ahí yo sí me hubiera quedado al menos con siete al menos con siete no, no pero hubiera sido Trent Taylor que, bueno, te la pongo así con Charlie Jones a bordo Trent Taylor, Stanley Morgan y y Jackson o Shawn Jackson tenemos esos cuatro para que agarren el, el puesto siete a quien te, a quien te quedas ahí digo, porque sabemos digo, yo, ojo, ojo, ojo los cortaste a los cuatro ¿sí? ¿cuál de estos cuatro llega al practice squad? bueno, Stanley Morgan ¿la citan? Stanley Morgan ya se según yo es de los que ya se puede firmar con cualquier equipo según yo ya tiene más de cuatro años en la liga entonces él se convierte se convierte en agente libre agente libre, ¿no? sí, sí, sí ajá, los otros Trent Taylor también se vuelve agente libre sí, porque ya ya venía incluso de San Francisco, ¿no? sí, Don Maromas ajá o Don Mortales ajá y solo Kwame Lassiter, Shed Jackson y a ver, aquí tengo el el slide de los de los cortados cortados ajá teníamos dentro mira, estaba Malakai Carter Malakai Carter todavía ajá ahí está Kwame Lassiter estaba Shed Jackson ajá y Mack Kippenhammer que era un slot que sabíamos que no iba a llegar ¿no? Kippenhammer de plano no la tenía no la tenía no la tenía fácil ¿no? tenía que sobreponerse a demasiado talento sí, sí entonces pues no sé no sé es que el corte de Taylor tiene sentido cuando dices Charlie Jones me representa mayores ventajas en distintos aspectos ¿no? pero insisto en el overall en el overall sí sí se representan muchas cosas ¿no? sí pero insisto como receptor puede hacer las veces del regreso de patada te sale más barato te sale más barato te sale más joven más joven claro pero no sabe dar maromas para atrás híjole bueno por lo menos pero todavía todavía no las aprende las va a aprender ah bueno pero yo otra vez vuelvo al número de receptores seis me parece un número limitado y creo que Zack Taylor está confiando en que va a tener por lo menos a un par de los que acabamos de mencionar en la escuadra posiblemente sea Trent Taylor porque Trent Taylor llegó como también no llegó en waivers llegó contratado a mitad de temporada porque no tenía trabajo llegó como agente libre hace dos temporadas a Cincinnati entonces tal vez creo que le está apostando Zack Taylor a que pues tal vez Cuamilas y tal vez Trent Taylor estuviera ahí para el equipo del practice squad yo insisto con Jackson yo esperaría que regrese ese chico y que se pueda quedar en el practice squad y pueda seguir desarrollando yo siento que fue un muchacho que demostró bastantes cosas y bastantes situaciones que a futuro te pudieran servir yo también veía en lugar de un corredor cuatro veía un receptor siete la verdad es que a mí me hubiera gustado más profundidad en la parte de los receptores los titulares son bastante sólidos y es uno de los tríos de los mejores tríos sin lugar a dudas en la NFL Trenton Irwin la verdad es que es un chavo que se ha ganado todo a base de esfuerzo a base de mucho trabajo y talento la verdad es que indudable que se haya ganado el puesto y pues Josibash y Charlie Jones pues lo hicieron a la perfección en la en la pretemporada yo creo que Andrey muestra todo su atleticismo las jugadas que pudo hacer la velocidad de cómo descolocaba también a los profundos cuando le estaban marcando si analiza su su film o su película hay acciones bien interesantes de cómo se desmarca con ese atleticismo que tiene la altura que tiene también yo creo que tiene muy buenas manos lo buscaron bastante completó bastantes pases yo recuerdo mucho este este casi touchdown que le lanza Trevor Simian en el juego contra Green Bay fue creo no ese no es en el segundo contra Atlanta contra Atlanta que se queda a medio centímetro de meter el segundo pie pero haciendo una contorsión por ahí en el aire bastante interesante y Charlie Jones también yo creo que ética de trabajo esfuerzo total no por nada es el más el de mayor edad de los jugadores novatos que llegaron es un chico ya de 26 años Charlie Jones entonces yo creo que ya tiene también una mentalidad más más inventada más maduro y la verdad es que también lo hizo bastante bien estaba por ejemplo el tema de una lesión que por ahí sufrió temprano en el campamento por eso va a regresar Trent Taylor al practice squad por eso porque si se recluse esa lesión ¿crees que ese es el punto? sí por eso te lo vas a traer a practice squad y a quién más tiene sentido pudiera ser Trent Taylor yo también digo que Trent Taylor regresa pero me gustaría que Jackson también regresa yo creo que ellos dos tienen posibilidad todavía de volver y de quedarse en el practice squad ojalá vámonos con las alas cerradas a mí me hubiera gustado la verdad es que creo que que Zach Taylor le apuesta a si yo hubiera querido tres running backs y cuatro alas cerradas a mí me hubiera sí eh gustado retener a ay ya lo había ya lo había mencionado y ahorita se me borró su nombre eh a Hudson ¿no? a Tyler ajá Tanner Hudson perdón gracias Oscar que me recordaste y Mitch Wilcox que se la pasó toda la pretemporada lesionado pues creo que le da el voto de confianza a Zach Taylor por lo que conoce de este chico por lo que lo han desarrollado por lo que lo han visto hacer en las pocas oportunidades que ha tenido pero francamente no fue por el resultado de esta pretemporada eh Hudson lució bastante bien cuando tuvo la posibilidad y a mí me parece un reemplazo natural a la dinámica que creo le van a dar a Irv Smith ¿no? al final Wilcox es más un bloqueador como True Sample entonces también ojalá Hudson no se ha tomado en waivers y creo que en un momento dado sería un jugador de esos que vamos a ver tal vez dos o tres veces activándolo desde Practice Squad bueno la verdad es que yo para mí no hay una sorpresa dentro de los Titans o sea al final de cuentas después de de CJ Yusoma y sigue quedando Sample y Wilcox y después de Hedden Harris y sigue quedando Sample y Wilcox o sea no es una posición que tengan alguna prioridad los vengas definitivamente ese es el punto ese es el punto yo no he visto que realmente en el esquema de Zach Taylor no hay una el ala cerrada sea como sea fundamental sí sí porque año con año creo vemos la rotación para la idea de Zach Taylor creo que es lo que dice Coach seguido ¿no? cualquier ala cerrada va a funcionar con Joe Burrow cuando Joe Burrow lo necesite ¿no? pero bueno Oscar adelante sí 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 yo también fíjate que veía esa configuración que bien dices amigo tres tres corredores siete receptores cuatro alas cerradas y nueve lineros yo no veía llegar a diez lineros la verdad y también si me hubiera gustado Hudson incluso sabes que yo creo que le tienen mucho pues no sé si llamarle respeto no sé como mucha consideración a Drew Sample hasta el momento yo creo ¿no? el hecho de que haya llegado como una segunda ronda yo creo que tiene un estatus por ahí que no entiendo ¿no? es que no entiendo la verdad yo no entiendo el esperemos que esta temporada haga algo más y demuestre otra cuestión pero yo creo que ya fue lo que ya no hizo ya no lo va a hacer si no ya yo siento que él incluso pudo haber salido ¿no? incluso quizá cortar a Sample y mejor meter a Hudson ¿no? incluso a un Debbie nacía así todavía a Sample nadie sí 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 a Sample nadie lo iba a agarrar en Wavers pero nadie así no déjame lo traigo no 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 te lo traigo esa práctica que buena reserva de de está dejando ir los cosecha 2019 oye pero imagínate una segunda ronda llegaste al final de este video encuentra más contenido de la única y original Huday Nation en español suscribiéndote aquí